Este es otro video y lo que quiero que vean acá es todas las peripecias que pasa una paciente. Esta es una youtuber que colgó primero un video sobre su enfermedad y hubo gente que le empezó a escribir, bueno, yo también tengo lo mismo, oye, ¿qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Entonces hizo este segundo video relatando cómo fue que le hicieron todo lo que pasó por su enfermedad antes de que le hagan el diagnóstico y fue por suerte, digámoslo así, ¿no? Bueno, el tema del video de hoy es una de las preguntas que más se han repetido en el anterior y es cómo se llega al diagnóstico de la fibromialgia. Mucha gente me dice, estoy harto de ir a mi médico de cabecera y no me lo diagnostica, he ido a muchos médicos y me mandan al psicólogo, me dice el médico que me lo estoy inventando, bien, en fin, que es una de las cosas más duras al principio porque tú te encuentras en una situación en la que no sabes lo que tienes, te encuentras muy perdido al principio y yo creo que la incertidumbre es un estresante fuerte, es decir, tú no sabes lo que te pasa pero sabes que algo te pasa y te empiezas a agobiar, o sea, empiezas a pensar que tienes algo malo, no sé. Yo llegué a pensar que tenía algo de vesícula o algún tumor o algo porque eran unos dolores tan fuertes debajo de las costillas que digo, algo tengo que tener. Fui a mi médico de cabecera, le dije que tenía dolor sobre todo muy fuerte y concentrado en la zona de debajo de las costillas de manera simétrica porque a mí mis crisis me empiezan por ahí, es decir, a mí me empieza a doler todo lo que es el tronco, me duelen las costillas, me duele por debajo de las costillas y eso ya luego se va irradiando y se va a la espalda, se va a los brazos, se va a las piernas, se va a la cara. Pero siempre el foco de comienzo es el tronco, ¿no? Entonces, claro, a mí me daban unos dolores así debajo de las costillas que, ¿qué es esto? Entonces fui al médico, mira, me pasa esto, y me mandó al digestivo. Lógicamente, te da el dolor por esa zona y te mandan al digestivo. Estuve en el digestivo, me hizo prueba de todo, es decir, yo hice, me hicieron una gastroscopia, que por cierto es una de las pruebas más horrorosas que puede haber en el planeta, te metes con un tubo con la garganta y es horroroso. Me hicieron una gastroscopia, me hicieron una resonancia de estas que te meten en un tubo ahí que parece que te han enterrado en vida, que es horrible, con su contraste y con todo, buscando cosas de vesícula, buscando cosas del bazo, buscando cosas de la zona de los órganos internos digestivos, ¿no? No encontraba nada, cada prueba que yo entraba no es nada. Y para mí era casi, me caía un peso encima de que me dijeran no tienes nada, porque no comprendía qué es lo que estaba pasando. Decía, pero vamos a ver, si me duele, ¿cómo que no tengo nada? Llega a pensar que yo estaba flipando. Y entonces nada, digestivo, otra prueba, digestivo, otra prueba, otra, 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 un montón de pruebas de digestivo, nada. Ninguna enfermedad del digestivo. Y ya me dejé de ir al digestivo. Entonces la siguiente fue que me vio un osteópata, el de los huesos, y porque pensaron que a lo mejor era una cosa que se llama el síndrome de la costilla flotante. Que es una cosa que también, pues la última costilla, se desgarra un poco la conexión con la piel por dentro, los tendones o no sé qué, y duele mucho. Entonces me fui también a eso, me hicieron la prueba, me hicieron radiografía, no sé qué. Porque no es la costilla flotante esta. Otra vez sin saber lo que era. Total, que así fui pasando por todo tipo de médicos. De hecho fui a un fisioterapeuta, por si era una tendinitis del diafragma, que fue otra de las cosas que me dijeron. Me dieron masaje para la tendinitis del diafragma, tampoco se me quitaba. Un peregrinaje increíble. Una noche tenía una crisis tan fuerte, me cogió sola en casa, casi no podía levantarme del sofá, y llamé a Eduardo, que no estaba, estaba en un concierto, para decirle que me iba a urgencia. O sea, no que viniera por mi niña, que iba a llamar un taxi y que me iba a urgencia. Cogí un taxi, me fui a urgencia, Eduardo llegó después, y nada, me ven allí, me empiezan a hacer radiografía, y yo allí, no puedo, que es fatal. Me empiezan a inyectar ibuprofeno en vena, paracetamol en vena, todo tipo de analgésicos, se me empezó a pasar el dolor, claro. Pero allí, venga a mirarme, venga a hacerme radiografía, venga a hacerme pruebas, nada. Y ya me dice la de urgencia, ángel de Dios que bajó del cielo, porque si no, yo todavía sigo buscando a ver qué es lo que me pasa. Y me dice, ¿tú no tendrás fibromialgia? Digo, no tengo ni idea, mi abuela tenía fibromialgia. Lo que pasa es que era igual que yo. Se metía dos analgésicos para el cuerpo y se iba a hacer lo que hiciera falta. Era una persona súper activa. Y entonces, digo, qué sé, no tengo ni idea. Dice, es que es raro ese dolor tan generalizado, que no te acabe de dar la cara nada, no sé cuánto, no sé qué. Digo, y qué bueno, ¿y a dónde voy? Porque yo estoy de médico hasta aquí, y me dijo, a un reumatólogo. Fí a un reumatólogo en Sevilla, un señor muy mayor, de estos médicos así, que tú lo ves y te fías, porque era un señor así mayor. Y total, nada, me empieza a ver, no sé qué. Dice, bueno, antes de nada te voy a hacer lo de los puntos gatillos. Me hizo el diagnóstico ese de los puntos gatillos, que es que te presionan en diferentes puntos del cuerpo a ver en qué sitio reaccionas con dolor. Total que, efectivamente, los 18 puntos. La fibromialgia se diagnostica por puntos de dolor. Hay 18 puntos posibles, entonces si te dan los 18, tienes el grado 18, que es el máximo. Si te dan 15, pues tienes el grado 15, y así. Yo tengo el 18, que es el máximo. Bueno, también era de España, creo, ¿no? No era chileno ahí. Igual, hay varios casos de estos en YouTube. Como ven, este tipo de pacientes, perdón, pasan por varios médicos, y obviamente si van al subespecialista, se va a enfocar en su especialidad. Pero a cualquier persona puede preguntar, ¿te duele además algo adicional a lo que hizo el médico de emergencia? No solo le dolía los hipocondrios, sino probablemente le dolía otra zona del cuerpo. Dolor crónico, generalizado. O sea, pues lo único que quedaba es examinarle los puntos gatillos. Para lo cual, obviamente, tienes que tener, no ser un, o sea, no necesitas para, si sabes cuáles son los puntos, no tienes que ser un reumatólogo para examinarlos y buscarlos. Simplemente tienes que saber lo mínimo de anatómico. ¿Y qué dice el Harlison? No, porque toda la medicina que aprendemos, y que han aprendido varios de nuestros maestros, sale del Harlison. Esta es la edición 18, y hay un capítulo de fibromialgia. Todas las enfermedades que están en el Harlison existen. No es que se la haya inventado alguien. Entonces, no lean todo, pero dice varias cosas, ¿no? Dolor músculo esquelético generalizado, lumbalgia, dolor de rigidez de cuello y hombros, dolor articular y edema articulaciones que no tiene sinovitis, obviamente, rigidez en las mañanas, mejora con las horas, alguien podría pensar que es reumatoide, siente más frío, a veces está asociado a hipotiroidismo también, se sienten cansados y exhaustos cuando se despiertan, obviamente sacando al tema de postguardia, pero en estos casos duermen y se levantan como si no hubieran dormido, y te lo dicen, o ustedes le preguntan, y a veces también hay rey notas. El cuadro clínico está desde hace tiempo, no es algo, la edición, hoy estamos en edición 20, 21, dejar de eso. El tema es que hay varias comorbilidades, entonces el problema es que no se piensa que solamente tienen una enfermedad, nada más es cierto, en medicina debemos pensar que todos los símbolos de un paciente deben ser explicados por una enfermedad, pero a veces hay lo que existen comorbilidades, hay enfermedades asociadas, en este caso a firomialgia, y hay varios, migraña, cefalia tensional misma, vejiga irritable, pero allá el término se llama cistitis intersticial, que es síntomas urinarios bajos, y le toman exámenes, le dan antibióticos y no mejora, pero el cultivo sale negativo, aún así le dan antibióticos y no mejora, ¿por qué? Porque está relacionado a firomialgia, dolores en varias zonas del cuerpo, intestino irritable también. Entonces para esto, así como la enfermedad existe, tiene criterios diagnósticos, el tema es que van cambiando porque no hay, digamos, una adherencia, por decirlo así, de los médicos, a los criterios diagnósticos de esta enfermedad. Entonces del 90, la American College of Rheumatology se unieron y pusieron estos criterios, principalmente dolor generalizado, que son cuatro de cinco localizaciones, que es izquierda, derecha, arriba y abajo, cabeza y atrás, tres meses, 11 de 18 puntos gatillo, y la presencia de otra enfermedad no descarta el diagnóstico. Estos son los puntos gatillo. La vez anterior que expuse, y voy a poner más adelante, vi una paciente con dolor de rodillas, fue tratada como artrosis. Le dieron lo que dan, bueno, glucosamina, aines, y no mejoraba. Le pregunto, simplemente, ¿le duele otra parte, señora? Sí, me duele los hombros, los brazos, etc., no mejoraba. Le dimos tratamiento y lo que le olía era, no la articulación, le olía por encima de la rodilla. Entonces, tampoco es un tema solamente, ah, me duele las rodillas a artrosis. No es tan fácil la medicina en algunos casos. Y también hay radiación del dolor. Los puntos gatillos se pueden irradiar del trapecio hacia el esternocleido, y miren, a la zona temporal. Igual lo de la espalda, al hombro, a todo el brazo, ¿no? ¿Cuántos pacientes a mí, por ejemplo, el consultorio me viene diciéndome, doctor, me ven los brazos, y no me mejora con cálcio, porque creen que es por osteoporosis. Y no es, obviamente, la osteoporosis no da síntomas. Entonces, investigando más, podría ser esto, ¿no? Es el caso que les dije, y después le preguntamos, si tenía seis meses, dolores en varias partes del cuerpo, cansancio. Y estos son los criterios 2010. Es más práctico para el paciente, porque lo marca, ¿no? Marca dónde le duele. Y miren todas las zonas que le dolían. Eso lo ha marcado la paciente. Una ficha que se puede auto-ministrar, ¿no? Entonces, no era solo las rodillas, ¿no? Estos son los criterios 2010. Tiene tres parámetros también que ya desde esa época en adelante, ya son marcadores de la enfermedad, ¿no? Uno es el cansancio crónico, fatiga, otro es alteración del sueño, o sueño no reparador, y hay otros son trastornos cognitivos. ¿Cuántas personas le dicen, doctor, últimamente me olvido las cosas? Y gente joven, ¿no? A veces dicen estrés. Puede ser en algún grado, pero tanto tiempo, difícil, o de manera intermitente, y no le preguntamos si tiene dolor, u otros síntomas de esta enfermedad. Y miren, estos criterios 2010 tenían una lista de síntomas, quizá por eso no se ha usado, se ha usado menos, inclusive, que los puntos gatillos, pero que se explican y pueden aparecer en fibromialgia, cefalea, parestesia, náuseas, vómitos. Y esto tiene sensibilidad, El criterio de 1990 tiene una sensibilidad de 76%, y los criterios 2010 un poco más altos, 91%, pueden detectar más, solo que toma tiempo, pues, para que llene toda esa ficha, no es que voy a hacer la receta de diclofenaco y chao, es mi chamba, pues no, tengo que hablar con el paciente, tengo que examinarlo.